No he descalificado a nadie. Así, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, se defendió de las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien manifestó su molestia por los dichos de Monsalve cuando sostuvo que la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, lo decía Monsalve respecto a la movilización de militantes del Partido Comunista ayer que acompañaron a Daniel Jaue a su primera presentación ante los tribunales, señalando además que aquí había una operación política, que esto era una denuncia o una acudación con ribetes políticos y eso significó la respuesta de Monsalve hablando sobre todo de la separación de los poderes del Estado. Vamos a revisar lo que dijo hoy nuevamente la autoridad. Estamos en La Moneda, Daniela Ruistagli. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Claro, porque el tema de Daniel Jaue es algo que inminentemente y naturalmente afecta políticamente hablando no solamente al Partido Comunista, sino que también al oficialismo y tensiona las relaciones o al menos es lo que hemos visto, ha tensionado las relaciones con el Ejecutivo. El día de hoy escuchamos nuevamente al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, refiriéndose a los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que recordemos durante la jornada de ayer se había referido a esta manifestación en apoyo a Daniel Jaue y que estaba conformada principalmente por militantes del Partido Comunista. ¿Qué era lo que había señalado el día de ayer entonces en su momento Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior? La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barra, dijo entonces Manuel Monsalve, lo que molestó al timonel del Partido Comunista, señalando que el Partido Comunista no es ninguna barra en relación, ¿no es cierto?, a este tema, sino que estaban haciendo uso del legítimo derecho a manifestarse. Tampoco estaban realizando, dice Lautaro Carmona, una presión indebida al Poder Judicial en el marco de esta formalización contra el alcalde de Recoleta. Lo cierto es que el día de hoy el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó nuevamente este tema y habló de descalificación. Dijo descalificación, descalificar a esas personas que fueron de muy temprano, que hacen otras cosas, que trabajan, que son personas que tienen compromisos con la izquierda, de barristas. Me parece que es una descalificación un poco gratuita, dichos de los cuales hicieron eco los parlamentarios del Partido Comunista, precisamente desde el Congreso Nacional. Escuchemos a la diputada del PC, Alejandra Plasencia. Bueno, evidentemente son dichos inapropiados. A nosotros nos parece que el derecho a la manifestación y el derecho a la reunión es libre en un estado de derecho y, por cierto, me parece que es una descalificación innecesaria. Una descalificación innecesaria, dice entonces la diputada Plasencia, concordando con los dichos del timonel de su partido. Ahora, ¿en qué marco se dan las declaraciones de Alejandra Plasencia? Ella habla en el podio ubicado en El Pensador, en el que un punto de prensa, convocan a la prensa para manifestar esta vez desde el Congreso Nacional el respaldo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El día de hoy la radio conversó con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Fue consultado por la molestia que generaron sus dichos en el Partido Comunista. Él dijo, yo no he descalificado a nadie. Escuchemos a la autoridad. Lo que he hecho es colocar un tema político, no he descalificado a nadie. Después de un tema político, queremos preservar la democracia. La democracia se sustenta en la autonomía de los poderes del Estado. Y, por tanto, lo que yo he dicho es que la política tiene que ayudar a proteger la autonomía del Poder Judicial. Y que no corresponde, por lo tanto, que tratemos de delegitimar la función de la justicia. El día de hoy no solamente se refirió a el tema de la barra, sino que también se refirió a la presencia del funcionario de Interior, precisamente de la subsecretaría de Interior, Juan Andrés Lagos, a este acto de apoyo a Daniel Jadue. Recordemos que el día de ayer él se hace presente en esta instancia de cara a lo que iba a ser esta audiencia de formalización, lo que fue criticado por parte de la oposición, en donde se ha indicado que acá Juan Andrés Lagos es un funcionario de gobierno y que, por ende, no corresponde que realice este tipo de actos de apoyo político, menos de cara a lo que será una formalización que depende netamente del Poder Judicial de otro poder del Estado. El día de hoy, Manuel Monsalve indicaba que a él le gustaría que le dijeran quienes cuestionan a Juan Andrés Lagos, que le dijeran cuál es la falta laboral que él cometió. Acá se pone en duda, por ejemplo, si es que Juan Andrés Lagos pidió permiso para ir, ¿no es cierto?, a esta audiencia de formalización para apoyar a Daniel Jadue, pero lo cierto es que el subsecretario Monsalve lo que dice es que él no es un funcionario de planta, no es un funcionario contratado, sino que él está en otra condición trabajando en el Ministerio del Interior. Lo cierto es que el día de hoy respondieron nuevamente desde la oposición cuestionando esta presencia en la manifestación pro-Jadue. Escuchemos al diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonto. Me parece poco prudente que vaya un funcionario de gobierno porque los funcionarios de gobierno representan al gobierno. Entonces hoy le preguntaría al subsecretario Monsalve si la postura de él y de este gobierno es la postura que tuvieron las cientos de personas que estuvieron asediando al Ministerio Público el día de ayer. Porque esa no es la conducta que uno esperaría de funcionarios de gobierno porque los funcionarios de gobierno nos representan a todos. Atención con la postura que está dando a conocer el Partido Comunista en relación a esta carta que se había firmado por más de 1.400 militantes del PC en apoyo a Daniel Jadue. Recordemos que se acusó en su momento persecución jurídica. De hecho se había hablado de una guerra jurídica contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El día de hoy distintas voces del Partido Comunista salieron a desmarcarse de ese concepto. Pero siendo desde el Congreso Nacional se ha señalado, por ejemplo, que no corresponde hacer una aseveración de esas características cuando son consultados por la existencia de una posible guerra judicial contra Daniel Jadue porque acá se está hablando de dos poderes del Estado distinto, el legislativo versus el judicial. Lo cierto es que es un tema que tiene una deriva política y que es observado con atención por parte del Partido Comunista, del oficialismo y también por parte del Ejecutivo. Caterin Ibaldo. Claro, Daniel. Aquí nos comentamos con Caterin porque si el presidente del Partido Comunista, Lautaro Cormona, dice que esto no es una presión indebida, ¿cuáles son las presiones, o ilegítimas, dice? ¿Cuáles son las presiones legítimas al Poder Judicial? ¿Hay presiones legítimas al Poder Judicial? Desde la política, porque de eso estamos hablando. Presiones desde la política al Poder Judicial. ¿Cuáles son las presiones legítimas? Porque en un Estado de Derecho la justicia no funciona solo a la base de presiones, sino que hay una defensa garantizada, hay hasta una defensa de vía pública, ¿no es cierto? Y esto se juega en esas reglas, pero ¿cuáles son las presiones que a juicio de Lautaro Cormona son legítimas? Presiones al Poder Judicial, porque de eso estamos hablando. O es que acaso el Partido Comunista, así como ha asumido que en su rol en el Ejecutivo tiene un pie en la moneda y un pie en la calle, también en caso del Poder Judicial, también tiene un pie dentro de, con uno de sus militantes, ¿no?, que ha sido formalizado, y uno afuera, también en la calle, ¿es una forma de actuar del partido? No, claro, o sea, aquí lo que se pone en cuestionamiento, efectivamente, en qué momento la separación de los poderes se mantiene, porque Lautaro Cormona tiene que asumir que son poderes separados, y que si desde la política con personales del Ejecutivo o del Parlamento se ejercen presiones a otro poder del Estado, la cosa empieza a complicarse. O quizás él estima que no hay una presión de otro poder del Estado, entonces, por eso yo insisto, ¿cuáles son las presiones legítimas que la Autora Cormona estima que podrían, en un Estado de Derecho, ejercerse? ¿Cómo se interpretó, Dani, esto como suerte de llamar a atención, lo que hizo ayer el exsecretario Monsalve, aunque hoy día como que matiza, ¿no?, pero fue muy claro al decir que esto no era para ser barra, ¿no?, y se los dijo claramente. Sí, fue recibido con molestia esta declaración en el Partido Comunista, así lo dio a entender no solamente la Autora Cormona, lo dieron a entender también el día de hoy los propios parlamentarios del Partido Comunista, señalando que acá era una descalificación gratuita. Pero lo cierto, Katy Nibaldo, es que este tema es más bien es más bien es más bien político, es más bien discusión política, una polémica que muy probablemente no llegue a nada, considerando que se trata de dimes y diretes. Ahora bien, yo pondría atención a las expresiones que están utilizando desde el Partido Comunista y quizás cierta pia atrás que han echado algunas voces precisamente del PC. Ustedes se acuerdan de esta carta que se firma por parte de militantes del Partido Comunista en donde se utiliza un concepto que se traduce como guerra jurídica contra, en este caso, Daniel Jaue. Y hoy día algunos salieron a matizar esta versión, por ejemplo, la diputada Daniela Serrano decía el día de hoy desde el Congreso Nacional, hay una persecución judicial, le preguntaban y ella dice, nosotros, y lo salimos a despejar, porque aquí yo creo que es necesario entender que tenemos un rol de parlamentarios, acá nosotros no nos corresponde hacer esa aseveración, sin embargo, lo que nosotros vemos, uno de los peligros es que si esto no se trata de manera diligente, sí podría dar a ese tipo de interpretaciones. Ojo con las expresiones que está utilizando precisamente el Partido Comunista en relación a lo que está haciendo un poder autónomo que es el Poder Judicial. Y también, ¿qué posición van a adoptar los militantes del Partido Comunista que están en el gobierno? La vocera del gobierno, la ministra del trabajo, el ministro de educación, quedan un poco ahí como, bueno, no sé si la palabra tendrá que definirse, pero por ahora han optado por el silencio y que uno lo entiende porque, claro, entrar en esto los puede complicar. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Chao, Dani.